Un gusto saludar a todas las personas que se han conectado a este breve webinar, si lo llamamos de esa manera. Vamos a hablar y les voy a compartir este tema que está bastante en tendencia, ¿no? Y que si no aprovechan y ni siquiera no comienzan a implementar este tipo de herramientas en sus negocios, pues van a estar perdiendo demasiadas oportunidades. El tema es la logística para el cross-border e-commerce entre Latinoamérica o en Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Cómo ustedes pueden vender o seguir vendiendo o atender pedidos de otros países? Simplificando mucho el tema logístico, que es precisamente uno de los temas que normalmente a ustedes o a cualquier emprendedor o empresario les traba o frena en esta oportunidad para hacer este tipo de operaciones. Quiero comenzar profundizando un poco o dándoles un concepto sumamente sencillo sobre lo que es el cross-border e-commerce o sobre lo que entendemos que es el cross-border e-commerce. Básicamente, y aquí les he diseñado un pequeño dibujo, lo más claro posible, para que puedan comprender bien este concepto. Si queremos traducirlo en un concepto sencillo, podríamos llamar como la venta de productos o servicios por canales digitales, es decir, internet, entre dos partes que se encuentran en distintos países, ¿no? Por ejemplo, ustedes venden por e-commerce en su propio país, en este caso están en Perú, tienen su tienda, en línea, etcétera, y ofrecen productos a personas que están en Perú. Pero también lo que les permite el cross-border e-commerce es ofrecer esos mismos productos, pero a personas que estén en otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, a través del cross-border e-commerce, ustedes pueden aceptar pedidos de otros países y pueden enviar esos pedidos a esos clientes de una forma rentable y de una forma que la operación sí se justifique, ¿no? Y aquí les voy a dar una serie de claves de cómo ustedes pueden hacer llegar esos productos que les vayan a comprar en su sitio web, en este caso en Perú, a clientes que están en otros países. Si tienen alguna duda, alguna consulta, durante esta presentación pueden ir haciéndolas o escribiéndolas en el chat. Ahí, tal cual lo comentó Carmen, al final de la presentación vamos a estar respondiendo todas estas dudas también. Entonces, el concepto es este, del cross-border e-commerce. Y bueno, ¿cómo les puede ayudar el hecho de hacer cross-border e-commerce en sus negocios? ¿Cómo les puede ayudar realmente? ¿Cómo se puede rentabilizar esto? Pues, la primera gran ventaja que tiene con el hecho de implementar o hacer cross-border e-commerce es la expansión. Hoy en día, ustedes pueden ingresar a nuevos mercados con una facilidad tremenda, ¿no? Ustedes hoy en día pueden vender o ofrecer a personas que están en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Ecuador. Y así pueden multiplicar las posibilidades o el potencial de su venta. Así ya no solamente van a estar ustedes enfrascados o limitados, ¿no? La palabra correcta sería limitados en un solo país, ¿no? Hoy en día, seguramente, ustedes siguen muchas redes y ven que cuando uno publica algo, cuando uno comenta algo, cuando uno promociona algo, no solamente te llegan personas de tu país, te llegan personas de otros países. Y ustedes no pueden dejar seguir no atendiendo esos pedidos porque simplemente no pueden enviar esos productos, ¿no? Entonces, lo que permite el cross-border e-commerce es esto, expandir sus negocios y multiplicar el potencial de los clientes que puedan llegar. Lo segundo es que ustedes pueden tener una marca mundial. Ustedes pueden competir tranquilamente con otros grandes jugadores que hay en el mercado o en su segmento o en su nicho. De la misma manera, ¿no? Pueden incluso robarle clientes. Y eso es lo que permite este tipo de sistema que es el cross-border e-commerce. Hoy en día, si tú vendes café, puedes lograr que tu café se muestre en otras tiendas, en otros países, junto con otros productos de marcas quizás ya conocidas, ¿no? Por ejemplo, plataformas como Amazon te permiten mostrar tu producto a la par con otros grandes competidores. Entonces, ustedes hoy en día pueden hacer lo que se llama exportar marcas. Y eso es algo que personalmente busco, ¿no? Busco que mis clientes, que las personas que me escuchan y a quienes puedo apoyar puedan expandir y puedan exportar marca, ¿no? No más productos en materia prima, no más productos genéricos. Que si bien es cierto, es un buen negocio, pero la idea es que también tu marca sea reconocida. Porque si otros han podido, ustedes también pueden lograrlo. Y bueno, el tercer punto y la tercera ventaja de cómo el cross-border e-commerce les puede ayudar en sus negocios, tiene que ver con que es para todos. No se limita solamente a empresas grandes o a empresas con marcas súper conocidas, ¿no? Hoy en día, a través del cross-border e-commerce, ustedes, si es que son emprendedores, si ustedes son personas que no producen el producto, simplemente van a comprar a un fabricante y luego revenderlo con su marca, pueden hacerlo. Si es que ustedes son una empresa pequeñita, pueden hacerlo. Si es una empresa mediana o grande, también pueden hacer todo este tipo de actividades. Entonces, eso es lo que les permite el cross-border e-commerce, ¿no? No piensen y no se limiten pensando que solamente las grandes empresas pueden hacer eso. Y al finalizar esta presentación, se van a dar cuenta que es posible. Bien, hoy en día, si es que ustedes navegan en la red, van a poder encontrar marcas como las que estoy mostrando, ¿no? O ustedes mismos, ¿no? Pueden ofrecer estos productos en su tienda en línea, como ven en la imagen, de forma local, ¿no? Ustedes pueden vender por internet, pueden enviar por motorizados, por cualquier compañía logística y atender esos pedidos que les compran en su país. Pero también ese mismo producto que tú ofreces en tu país se puede mostrar de forma internacional. Y cuando los muestras de forma internacional, no solamente te van a comprar personas de tu país, sino también de otros países, como en este caso puede ser Estados Unidos, Colombia, Alemania, España, etc. Y hay distintos tipos de plataformas que te permiten llegar a esos mercados. En este caso, la imagen corresponde a un marketplace que es de Amazon, ¿no? Entonces, ya seas pequeñito, ya seas grande, ya seas un emprendedor. Tenemos un caso, por ejemplo, no es un caso peruano, pero es un caso de una persona de Bolivia, que él, en su emprendimiento, compró un lote de productos de una marca de filtrantes, los filtrantes eran de frutos deshidratados, compró un lote y lo vendió a través de Amazon en Estados Unidos, ¿no? Exportó la marca, ¿no? De tal manera que empezó a ofrecer esos productos y le empezó a ir bastante bien, ¿no? Porque era un producto diferente, era un producto que sí tenía demanda en el mercado, etc. Entonces, es posible. No solamente tienes que ser el productor de tu producto para lograr hacer esto. Bueno, les voy a compartir también unas breves estadísticas sobre el cross-border e-commerce para un poco también aterrizar en números cómo se está dando este crecimiento y el nivel de oportunidades que ustedes van a poder ir encontrando en el camino. Primero, ¿cuáles son los principales mercados a nivel mundial? Tenemos a China, luego tenemos a Estados Unidos, que son los dos grandes jugadores a nivel mundial. También tenemos países como Japón, el Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, Francia, Canadá, India, Indonesia. Son grandes mercados. ¿Y por qué está en el top? Porque los hábitos de compra de sus consumidores están tan avanzados que para ellos ya es muy normal comprar productos por internet. Y ellos mismos también tienen muchas plataformas donde se venden productos por internet. Entonces, si es que uno piensa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi empresa en Perú, vendo productos, digamos, suplementos naturales, y voy a pensar en ofrecer también estos productos en otros países, pues pensaría y miraría estos principales países, ¿no? Como China, Estados Unidos, Japón, etc. Entonces, el crecimiento es notable y seguramente al finalizar este periodo del 2024 van a poder ver cómo ha ido evolucionando y creciendo más estas estadísticas. Otra estadística que quería mostrarles es la cuota de mercado ya a nivel Latinoamérica, ¿no? Cómo se está distribuyendo el porcentaje, ¿no? De comercio electrónico. En este caso, Brasil tenemos en primer lugar. Brasil nos ha sacado una gran ventaja ya desde hace muchos años a nivel de estructura, a nivel de tecnología, a nivel de comercialización. Por eso los canales digitales. Y luego tenemos a México, ¿no? Son grandes países donde se compra bastante por internet. Ellos tienen, entre ellos dos se reparten más del 50% de la cuota de mercado, de lo que corresponde al comercio electrónico. También tenemos a Argentina, está Chile, apenas por encima de Perú. Y luego viene Colombia, Ecuador, Guatemala, Uruguay. También, si es que ustedes quieren expandir sus mercados a otros países de la región, en este caso podríamos ya comenzar a pensar en Brasil. Quizás por el idioma se limita un poco, pero puede ser México, Argentina, Chile. Dependiendo del tipo de producto también que ustedes comercialicen. Ahora, no solamente cuando ustedes quieren hacer cross-border e-commerce significa vender a través de su propia tienda en línea. Hoy en día está ganando bastante fuerza plataformas o marketplace como Amazon, Alibaba, eBay, Chain, Wish, Salando, etc. Que son plataformas donde muchos vendedores pueden mostrar sus productos. Y al ser plataformas que concentran una gran cantidad de vendedores, pues también atraen a muchos compradores porque ellos saben que pueden encontrar gran variedad de productos. Entonces, no solamente basta con tener presencia digital a través de su tienda en línea, sino también a través de estos marketplaces, porque las mismas personas se están acostumbrando a comprar productos por estos grandes marketplaces. Bueno, también quise mostrarles esto para que vean la cantidad de personas o tráfico que tienen estas plataformas. Porque no solamente se trata de ver a la plataforma que esté de moda hoy en día, sino se trata de ver cómo ha ido creciendo esa plataforma y en dónde a mí me convendría tener presencia. Si nos basamos en números de visitas, estas cifras son en millones. En primer lugar, la plataforma de Amazon en Estados Unidos concentra 3200 millones de visitas por mes. ¿Ustedes se imaginan lo que sería sus propios e-commerce si tuviesen esa cantidad enorme de tráfico? Son personas que están buscando productos, son personas que quieren comprar productos y ese es el tráfico que genera solamente la plataforma de Amazon en Estados Unidos. Es decir, ahí están los clientes. Por otro lado, a nivel de la TAM tenemos a Mercado Libre, que concentra 600 millones de visitas en promedio mensual. También es una cifra enorme. Luego tenemos a Walmart, que está presente en Estados Unidos y México. Tenemos a eBay, a Etsy, a Falabella, que está en sexto lugar. Y por ahí, si es que ustedes dicen, yo tengo presencia en Falabella, pero no me llegan muchas ventas porque mi tipo de producto es determinado. Una de las cosas que ustedes tienen que ver es el tráfico. ¿Por qué no me está llegando ventas? Pues quizás poca gente está visitando tu tienda. Entonces, es importante ver y entender cuánta gente atrae esa plataforma donde voy a tener presencia. Bueno, a nivel de categorías demandadas, tenemos esta gráfica de aquí que por mucho, y ya es constante esto, ya lo he visto a lo largo de los años, la categoría de electrónica es una de las categorías más demandadas a nivel de e-commerce. Luego tenemos lo que es moda, ropa, ¿no? En tercer lugar, tenemos a juguetes, productos relacionados con hobbies, hechos a mano, etc. Belleza y cuidado personal también es una gran categoría que se compra por e-commerce. Temas de alimentación, productos, groceries, es también demandada y comprado. Mobiliario, ¿no? Está en sexto lugar. Y luego tenemos bebidas y el resto de categorías se reparten un 5% de demanda, ¿no? Como categoría determinada para compras por e-commerce. Entonces, si ustedes venden cosas electrónicas, seguramente en Perú normalmente tenemos muchos productores o gente que vende prendas, tejidas en alpaca, algodón pima, etc. Entonces, sigue siendo una gran oportunidad vender ese tipo de productos por internet. Ahora, quería cerrar esta parte de las estadísticas con estos datos importantes que tienen mucho que ver con lo que voy a profundizar ahora que es la logística. ¿Cuáles son las principales razones por las que un cliente abandona un carrito? ¿No? Ustedes tienen un e-commerce, estoy seguro que sí. Y gente llega a ese e-commerce. Mira los productos, evalúa. Y cuando un cliente quiere comprar, le va a dar clic al botón agregar al carrito para que luego vea ese carrito de compras virtual que ha llenado y le dé clic en pagar. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales el cliente ya pasó por todo este proceso? Ya tiene los productos en su carrito, pero no terminó de comprar. ¿Qué pasó? Entonces, esos son los principales motivos. El primer motivo es que tiene que ver con los costos extras, ya sea con el costo del envío, con los impuestos o con otras tarifas adicionales que quieras cobrarles. Entonces, esto es muy sensible porque si tú a un cliente, cuando recién va a pagarle informas que va a tener que pagar un monto determinado en el envío, le informas que recién se le van a sumar los impuestos, pues eso genera un rechazo por parte de los clientes porque quizás desde el inicio no lo tuvieron claro y van a abandonar ese carrito y no van a terminar su compra. La tendencia es que todos los e-commerce puedan lograr ofrecer a sus clientes el envío gratis de los productos. Si por la naturaleza de tu producto puedes ofrecer un envío gratis, perfecto. Entonces, tengan en cuenta esto y tiene que ver con la logística que ahora les voy a comentar, los costos de envío. El segundo motivo por el cual ellos no terminan de comprar es porque la misma plataforma les solicita que creen una cuenta en la misma tienda. Entonces, verifica esto. Es esta opción dejarle como opcional hacia tus clientes porque si le estás obligando a que se registren previamente para que paguen, eso va a hacer que se vayan y no terminen de comprar. El tercer punto tiene que ver nuevamente con la logística que si tu compañía, si tu e-commerce ofrece un envío lento, ¿no? Oye, me vas a comprar y yo te puedo enviar el producto en cinco días. Dejas de ser competitivo. Mientras más rápido puedas enviar un producto, más competitivo eres y seguramente mayor cantidad de personas te van a poder comprar. En cuarto lugar, pues, tenemos que el sitio web, el e-commerce, no genera la suficiente confianza al usuario para que pueda dejar sus datos de tarjeta de crédito. Que ya es más un tema de cómo puedes demostrar ese nivel de confiabilidad hacia tus clientes. Y, bueno, el último puesto tiene que ver con que el proceso de checkout, que es ya el proceso para pagar, es muy complicado. Así que revisa estos puntos para que tú puedas optimizar tu e-commerce y que los clientes, y darles menos motivos a los clientes para que abandonen el carrito. La idea es facilitarles mucho ese proceso, esa parte, apoyándonos de una buena logística, obviamente. Ahora, ya entrando al punto, ¿cuáles son los dos puntos claves para hacer un buen cross-border e-commerce? O para lograr implementar esto en sus negocios, ¿no? Para lograr hacer cross-border e-commerce, hay dos puntos, y el primero de ellos tiene que ver con los canales de venta. Es decir, ustedes necesitan saber o identificar dónde van a vender. Eso es clave. Si ustedes están presentes en un canal donde la gente ni siquiera llega a verlos, pues no van a tener éxito. No les van a comprar. ¿Cuáles son los canales donde normalmente ustedes pueden ofrecer sus productos? Pues tenemos, en primer lugar, las tiendas en línea, ¿no? Hay compañías, hay plataformas que te permiten crear tiendas en línea, si es que no las has creado. Como lo son Shopify, WooCommerce, OpenCard, PrestaShop. Puede ser, pueden construir un e-commerce con código propio también. Pero estas plataformas de aquí les permiten y tienen una serie de herramientas para que ustedes, el mismo producto, puedan mostrarlo a clientes de otros países, ¿no? Que de eso trata el cross-border e-commerce. Que mi producto lo vea también gente de Colombia, de Estados Unidos, de España, etc. Entonces, puede ser que ustedes tengan su tienda en línea a través de estas plataformas o a través de creados con código, ¿no? Que ahí necesitan seguir la ayuda de un programador, etc. Y la otra forma de hacer cross-border e-commerce, o donde puedes llegar a otros clientes, son los Marketplace. En este caso tenemos a Amazon, tenemos a eBay, Mercado Libre, Etsy. Son plataformas que atraen, como digo, no solamente personas de un país, sino atraen personas de distintos países. Entonces, ahora Amazon, bueno, desde hace ya varios meses Amazon ha implementado el envío gratis a Perú. Entonces, quizás alguno de ustedes ya ha comprado productos en Estados Unidos a través de Amazon.com y los ha traído a Perú. Entonces, muchos de ustedes no saben que no necesariamente le están comprando a alguien, a una empresa estadounidense. Porque en Amazon hay compañías de Perú, hay compañías de China, hay compañías de Estados Unidos, de Guatemala, de distintos países que están ofreciendo esos productos. Entonces, probablemente cuando han comprado, le han comprado quizás a otro peruano, quizás a un chino, etc. Entonces, esa libertad y esa diversidad es lo que permiten este tipo de Marketplace. Otro canal donde ustedes pueden ofrecer productos a nivel internacional, pues son las redes sociales, ¿no? A través de Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest. Son plataformas donde ustedes mismos se han dado cuenta que publican algo y les pueden llegar a comentar personas de otros países, ¿no? Hoy en día está muy en tendencia lo que es TikTok, ¿no? Ya uno puede tener una tienda en el mismo TikTok. Entonces, puedes comenzar a mostrar tus productos ahí. Y algo que siempre me comentan las personas es que, mira, yo estoy mostrando mis productos en redes sociales. Yo vendo solamente en Perú, pero siempre me llegan pedidos de otros países. Me escriben gente de Estados Unidos, me escriben gente de México, que les gustó mi producto y quieren comprarlo. Pero yo les digo que no les puedo vender porque el envío me sale muy caro hasta allá y finalmente dejo esa venta. Entonces, si a ti te ha pasado esto, pues lo que te voy a compartir ahora en breve te va a ayudar un montón porque te voy a dar un camino bastante sencillo que tú puedes seguir para que no desperdicies esos pedidos que pueden estar llegando. Y, bueno, el último tipo de canal es el mailing, ¿no? Si es que ustedes lograron crear una base de datos de potenciales clientes, que para eso también hay estrategias, ustedes pueden hacer campañas de mailing a través de plataformas como MailChimp, Aweber, SendingBlue, Omnisend, etc. Pueden hacer campañas segmentadas a cierto tipo de personas para que les llegue la oferta que ustedes tienen. Y como ahora, terminando esta conferencia, ustedes van a saber cómo enviar productos, pues ya van a empezar a poder segmentar bien a sus clientes y van a poder empezar a enviar sus productos hacia esos mercados. Y, bueno, les hablé de dos puntos claves para hacer cross-border e-commerce. El primero es el canal, ¿no? ¿Dónde voy a vender? El segundo, el segundo punto clave es la logística, que esto es lo que nos ha traído el día de hoy. El objetivo de ustedes tiene que ser en lograr que sus productos, escuchen bien esto, ¿ah? El objetivo de ustedes es lograr que sus productos lleguen al cliente final, que está en el extranjero, ¿no? Lo más rápido posible y al menor costo posible. Si es que ustedes logran estos dos puntos, pues les va a ir bastante bien, van a ser competitivos. Recuerden, nosotros las personas cada vez más nos volvemos más exigentes. Queremos las cosas ya. Nos gusta la inmediatez, ¿no? Que eso nos ha acostumbrado. Las redes sociales, ¿no? Entonces, necesita tu compañía ofrecer esto. Un envío rápido y un envío que al cliente le cueste lo menos posible. Si es que es cero, cero. Sería lo ideal. Ahora, ¿cómo logramos o cómo resolvemos este problema de la logística? Pues es algo que yo ya vengo haciendo hace varios años con excelentes resultados y se los voy a compartir. Primero, hay dos formas en las que ustedes pueden lograr enviar sus pedidos, ¿no? Vamos a ponernos en el escenario de que ustedes tienen un e-commerce y están mostrando el producto en su tienda, por redes sociales o por X canal. Y les han llegado pedidos, ¿no? Por ejemplo, alguien de Estados Unidos le dijo, me gustó tu producto. En este caso es un polo, digamos. Alguien de Estados Unidos le dijo, me gustó tu polo de algodón Pima, quiero comprarlo. Entonces, hay dos formas de cumplir con ese pedido. La primera forma, que estoy seguro que aquí la mayoría se ha quedado, es enviar desde origen solo un pedido o sola pedido. Es decir, el cliente de Estados Unidos, como ven a la derecha, hace un pedido en su web, nos vamos a la izquierda, ¿no? Compra el producto. Entonces, cuando ustedes reciben ese pedido de esta persona única, ustedes van a agarrar el producto y van a contratar una empresa de paquetería. DHL, Serpost, UPS, FedEx, etc. Y envían el producto a la persona que está en Estados Unidos. Ahora, este procedimiento es caro, ¿no? Y si ustedes llegaron a cotizar un envío de una unidad, pues se habrán dado cuenta que es muy caro. Un envío de un polo puede estar costando fácilmente 20 dólares. Y el tiempo de entrega es entre 4 y 7 días, si es que hablamos de Estados Unidos. Entonces, lograr enviar o atender un pedido para enviar solamente un producto, pues no va a ser rentable para ustedes. Ni siquiera para el cliente, si es que quieren cobrarle el envío al cliente. Entonces, este es un punto que se debe solucionar. Y aquí es donde la mayoría de personas se quedan. Claro está, y aquí sí voy a hacer un paréntesis, hay productos que sí se prestan para hacer esta dinámica. Que el cliente me compre, cuando me compre recién lo envío. ¿Qué tipo de productos? Pues, productos de alto valor. Por ejemplo, yo vendo joyería de oro. Me compran, entonces, fácilmente el precio del producto puede absorber estos 20 dólares que puede costar un envío. Entonces, para ese tipo de productos, generalmente de alto valor, pues sí, sí se amerita esperar que haya un pedido todavía para recién enviarlo al cliente final. Pero yo les traigo otra alternativa, que es esta, que me ha funcionado bastante bien. A mis clientes también les ha funcionado bastante bien. Hemos hecho estas operaciones muchas veces y se las comparto a continuación. La otra opción para atender pedidos de otros países es tener inventario en destino. Entonces, esta es la manera. ¿Y cómo funciona este flujo? Primero, el cliente, está en la mano derecha, va a navegar en nuestra web, en la mano izquierda, y va a ubicar un producto. Supongamos que ubica el polo, ¿no? Entonces, así como este cliente, van a poder llegar muchos clientes, van a estar navegando en mi web, viendo mis productos y pudiendo comprarlos. Entonces, si yo identifico que ya durante un periodo de tiempo estoy recibiendo pedidos de un país, entonces yo puedo deducir que hay una oportunidad en ese país. Entonces, si tú deduces que hay una oportunidad de clientes potenciales que están pidiendo tu producto, entonces el primer paso sería enviar un lote de productos. No les hablo de contenedores, no les hablo de ni siquiera de consolidados, que pueden ser, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a enviar un lote de sus productos al país de destino. Quizás ya no van a enviar un polo, pueden enviar 100 polos, 200 polos, 50 polos. Lo que ustedes decidan, ¿no? Ustedes evalúan la cantidad y envían una cantidad de lote de productos a destino en Estados Unidos para que se almacene en un lugar determinado. Entonces, ustedes ya tienen el producto, un lote de productos en Estados Unidos. Y ustedes saben, no es lo mismo enviar una unidad a Estados Unidos u otro país que enviar 100 unidades a un país. ¿Por qué? Porque el costo, mientras más unidades entren en un envío, el costo o el impacto de ese costo de envío por unidad se reduce bastante. Entonces, aquí, cuando hacemos este traslado de inventario de un pequeño lote de productos hacia el país de destino, pues se hace de forma estratégica para bajar los costos de envío y para bajar los tiempos de envío. Entonces, ustedes enviaron 200 polos de Perú a Estados Unidos. El costo del envío se ha reducido un montón. Y ahora pueden decir, ok, voy a comenzar a aceptar pedidos, en este caso de clientes de Estados Unidos. Entonces, el cliente va a comprar y tú le vas a decir, ok, yo puedo enviarte el producto en tres días, en dos días. No te voy a cobrar nada, te voy a cobrar solamente 5 dólares o 2 dólares. Ustedes deciden la cantidad. Entonces, ya estamos bajando el tiempo de envío y estamos bajando el costo del envío. ¿Por qué? Porque cuando un cliente te compre, tú vas a hablar con ese almacén que ya tiene tus productos en destino y le vas a decir, mira, quiero que envíes una unidad de este producto a este cliente que está en el mismo Estados Unidos. Entonces, hay compañías que hacen esta operación, que pueden recibir inventario y que pueden enviar por unidades a clientes en ese país. Hoy en día, gracias a esta expansión del e-commerce, esto es posible y los costos de estos almacenes, estos centros terceros han bajado un montón. Y también les voy a dar la clave de una compañía que ofrece tarifas bastante bajas respecto a envíos y también a tiempo de envío. Entonces, esta es la estrategia que les quería compartir y ahora voy a detallar paso a paso cómo se haría esta operación. Bueno, tenemos dos escenarios, ¿no? El tener inventario en destino o tener inventario en origen, ¿no? Mi recomendación, si ya identificaste que hay potencial para vender en un mercado determinado, pues ten inventario en ese país. Invierte, ¿no? Haz la operación, envía productos y vas a ver que te va a ir bastante bien porque la otra parte de la venda ya la tienes hasta cierto punto, ¿no? Ya identificaste que hay demanda ahí. Enviar desde origen es muy costoso y para muchos negocios esperar a tener un pedido para recién enviar, pues no va a ser viable porque el envío va a ser muy caro. Y sé que hay ciertas compañías privadas que están bajando sus tarifas, pero aún así resulta bastante costoso recién enviar un producto desde origen cuando un cliente te compra en otro país. Ahora, este tipo de centros que pueden almacenar productos, que es lo que les comentaba, tiene un nombre que son los Fulfillment Centers. Otros lo llaman 3PL, 4PL, 5PL, etcétera, o Prep Centers también, pero tienen ligeras diferencias un formato de otro. Pero hoy en día ya casi todos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es un Fulfillment Center? Son centros, ¿no? Imagínense un gran almacén. Son centros que van a recibir los productos que tú envíes, los van a almacenar, lo van a empacar y también los van a enviar cuando tú les indiques a la dirección que tú les indiques. Entonces, estos centros ayudan a que tus entregas pueden ser muy rápidas porque, repito, tú ya tienes el producto, un lote de productos en destino. Y tus envíos van a ser confiales porque muchos de estas plataformas tienen envíos rápidos, tienen sellos de calidad, tienen sellos de garantía, etcétera. Entonces, también tienen un soporte en el cual tú te puedes apalancar. Entonces, tienes dos grandes ventajas, almacenar y luego distribuir a pedido esos productos en destino. Y ojo, ahora estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Los mismos Fulfillment Centers existen en México, existen en Colombia, existen en España, en casi todos los países sé que existen o que están en estas plataformas y con distintos tipos de niveles de soluciones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas para tu compañía el trabajar con estos centros? Pues, primero, eficiencia en la logística. Como son compañías ya especializadas a la gestión logística, sobre todo de compañías e-commerce, pues saben hacer su trabajo, saben etiquetar productos, saben identificar o tienen procesos para enviar productos. Entonces, no estás delegando la logística a una persona que no sabe nada. Estás delegando la logística a compañías especializadas en gestión de productos por e-commerce. También te permite ahorrar bastante tiempo. Estos centros, al tú delegar esa responsabilidad o esas tareas, mejor dicho, a estas compañías, pues ellos se van a encargar de todos. Tú como compañía lo que tienes que hacer es, ok, trasladar los pedidos, si te han pedido un producto a tal dirección determinada, pues tienes que trasladar esa orden a estas compañías para que ellos puedan enviarlo. Esa sería la única tarea. Ya no tienes que estar preocupándote por si tienes etiquetas para los productos, que si tienes cajas, si conseguiste el camión para que envíes los productos, nada de eso. Entonces, te va a permitir concentrarte en áreas que realmente necesitan tu tiempo, como puede ser el desarrollo de nuevos productos o en la parte del marketing y vender más tus productos, ¿no? También te ayudan en la reducción de costos. Como vas a eliminar distintos actores de un proceso logístico, porque lo vas a terciarizar, pues vas a tener un gran ahorro de costos, porque estas compañías tampoco es que cobren enormes cantidades por utilizarlas. Vas a ganar también envíos rápidos, ¿no? Como repito, el producto ya está en destino. Enviar un producto que ya está en destino a otros lugares de ese mismo país es mucho más rápido a que recién lo envíes desde un país externo. También van a ustedes poder gozar de tarifas bajas de envío. ¿Por qué? Porque cuando una compañía logística envía constantemente productos a distintos lados, pues tiende a bajar sus costos de envío. Ya sea que lo terciarice con un DHL, FEDE, etcétera, va a gozar de tarifas especiales y únicas que, comparado contigo, que si recién quieres contratar una compañía de envíos, por ejemplo, DHL, no vas a tener las mismas tarifas que ellos pueden tener con DHL porque ellos envían constantemente productos. Y, bueno, estas compañías también te ofrecen un servicio al cliente de calidad. Bueno, casi depende de la compañía, pero vas a gozar de un soporte interno de estas compañías para que puedas resolver cualquier duda, cualquier problema. Por ejemplo, una devolución. Muchas de estas compañías también te gestionan la logística a la inversa. Es otro dolor de cabeza, ¿no? Imagínense que ustedes enviaron desde Perú a Estados Unidos un polo, que les costó enviar 20 dólares, y el cliente dice que no le queda, que es muy chiquito, que lo quiere devolver. Devolver esa unidad te va a costar otros 20 dólares de regreso. Entonces, la operación fue un fracaso, ¿no? Porque no valía la pena gastar 40 dólares en algo que no iba a funcionar. Estas compañías te gestionan esta logística a la inversa también. Si un cliente quiere devolver, pues ellos pueden hacer la logística hacia atrás para que el producto llegue nuevamente al almacén. Y si es que el producto todavía está bien, ¿no? El cliente no dañó el empaque ni nada del producto, pues se puede volver a poner a la venta. Entonces, son varias las ventajas que ofrecen este tipo de plataformas. Y, bueno, ¿qué servicios también ofrecen los fulfillment centers? Porque tienen servicios puntuales. Primero, como dije, la recepción. Bueno, tú coordenas con ellos y una vez que ellos ya estén enterados de que van a recibir productos, pues van a hacer el proceso de trasladar el producto, de descargar el camión, los productos, y ubicarlos en el almacén determinado. Y, bueno, también te ofrecen el servicio de almacenamiento, ¿no? Y aquí, yo siempre que hablo de temas de Amazon, de e-commerce internacional, siempre me dicen, ¿no? ¿Y el almacenamiento es muy caro? ¿O cuánto me cuesta el almacenamiento? Les diría que un 90% de personas me preguntan por los costos de almacenaje. Y créanme que los costos de almacenaje son realmente económicos. Estamos hablando de... Hay dos tipos de tarifas que voy a aprovechar para compartirles. Una, algunos fulfillment centers les cobran por pie cúbico promedio mensual, que puede estar 80 centavos de dólar, un dólar, un dólar y medio, por pie cúbico mensual, en un pie cúbico entran varias unidades dependiendo del producto. Y otros cobran una tarifa flat. Te pueden decir 20 dólares por pallet, por un mes. Otros pueden decir 15 dólares por pallet, por un mes. Entonces, hay de esas tarifas. Pero el costo y el impacto unitario es bastante bajo. Luego, ellos ofrecen un servicio de preparación. Es decir, tus productos pueden llegar en pallets, ¿no? En varias cajas con varias unidades. Si es que envías así, o si es que tú deseas enviar solamente una caja con varias unidades, también lo pueden recibir. Ahora, cuando un cliente te compra, ellos tienen que abrir esa caja, sacar una unidad y enviarle al cliente final. Entonces, eso tiene que ver con el servicio de preparación, porque ahí pueden etiquetar, pueden colocar el producto en una bolsa adicional o en una caja unitaria y enviarlo al cliente final. Entonces, ese servicio también ellos ofrecen. También ofrecen el servicio del envío, ¿no? Si tú quieres enviar solamente una unidad a alguien de ese país, pues ellos lo pueden hacer. Pero si tú conseguiste un distribuidor y el distribuidor te dice, ok, envíame, no sé, pues 100 unidades, y tú tienes muchas unidades en almacén, pues estas compañías también pueden sacar 100 unidades o la cantidad que tú les digas y enviarlos todos juntos a una dirección determinada. Es decir, se presta para los dos tipos de requerimiento de retiro de inventario, ya sea por unidades o en lotes de pequeñas cantidades también. Y bueno, también te ofrecen, como les comentaba, los servicios de devolución. Entonces, son servicios bastante completos y bastante necesarios cuando uno se involucra en este tipo de negocios internacionales, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajan estos Fulfillment Center? Aquí les voy a dar una gama de recomendaciones. El primer paso o el primer punto es que ustedes puedan elegir el país de venta. Es decir, ustedes venden X producto, antes de comenzar a hacer toda esta operación, primero deben elegir el país de venta, en donde quieren también ofrecer sus productos. El comercio electrónico les permite llegar a muchos países, pero si tú tienes el canal y no tienes la logística ya determinada, tu negocio no va a funcionar. O puede que tú ya tengas resuelta cómo vas a enviar los productos, pero no tienes el canal donde vender, pues tampoco te va a resultar. Entonces, esto es algo que dependen, ambos elementos dependen de sí mismos, ¿no? Necesitas la logística, necesitas el canal donde vas a vender. En este caso es el país, ¿no? Identificas el país, donde quieres expandirte, y aquí les dejo unos puntos claves para que ustedes puedan considerar un país, ¿no? Deben conocer bien el mercado, deben identificar que hay demanda, ¿no? Esto, como digo, si es que ustedes ya han tenido pedidos previos en sus tiendas, de gente de otros países, es un indicador de que gente puede demandar ese producto. Y si identificaron eso, conozcan un poco ese mercado, ¿no? Cómo son sus costumbres, cómo son sus feriados, qué celebran, qué no celebran, etcétera. Elige bien los productos. Y este es otro error, y aquí les voy a dejar también este consejo. Ustedes en Perú pueden tener un catálogo de 100, de 50, de 20 productos distintos. No significa que todo ese catálogo de productos los vayan a ofertar también a nivel internacional. No les recomiendo. Recomiendo que elijan unos productos determinados, puntuales, que vayan a ser los primeros productos con los cuales ustedes se van a expandir. Porque cada producto requiere una estrategia de marketing, pues, para comenzar a vender bien, ¿no? No se trata de, ah, yo tengo todo este catálogo de 20 productos, los voy a mostrar también a nivel internacional para que el cliente me compre y yo voy enviando. No es así, ¿no? Elijan qué productos o con qué productos quieren comenzar esa etapa de internacionalización. Luego, identifiquen los requisitos mínimos de venta. ¿Qué necesitan para que ese producto pueda ingresar a ese país de destino? Luego, también, la facilidad para tener acceso a servicios terceros. Por ejemplo, tú no te puedes expandir a un país donde no haya un fulfillment center, digamos, ¿no? Si es que quieres trabajar con este tipo de compañías. Entonces, vas a estar limitado. En un país donde quieras expandirte, tienen que tener fulfillment centers, tienen que tener plataformas donde tú puedas vender productos también o mostrarlos. Y así, ¿no? Y, bueno, debes considerar un monto de inversión para el lanzamiento de tu producto. Básicamente, el marketing, ¿no? Si tú vas a comenzar a vender prendas de alpaca en otro país, pues, considera que esas prendas de alpaca van a necesitar hacerse publicidad y esa publicidad necesita un costo, ¿no? Ahora, una vez que ustedes ya definieron el país, por ejemplo, en este caso, Estados Unidos, dicen, yo quiero vender en Estados Unidos mis prendas de tejidas en lana del alpaca. Ya identifique el mercado. Sé que hay demanda. Sé que puedo publicar el producto en Amazon, en eBay, en Etsy. Sé que hay compañías logísticas. Ok, perfecto, ¿no? Tienes ya esa parte decidida y ahora te toca elegir con qué compañía fulfillment deberías trabajar. Y, bueno, aquí tengo una serie de recomendaciones para que ustedes puedan elegir la compañía correcta. Primero, ese fulfillment center debe ser especializado en e-commerce. La mayoría lo son, ¿no? Pero por ahí, si contactas con alguno y no son especialistas en e-commerce, te recomiendo no trabajar con ellos. Lo segundo es que no debe significar una gran inversión. Y aquí voy a romper otro mito. Porque antes me decían, no, pero si quiero trabajar con un fulfillment center, pues tengo que pagarle, no sé, pues 5,000 dólares, 10,000 dólares para contratarlos. O hacer un contrato de un año, dos años. No, nada de eso. Trabajar con un fulfillment center no debe significar pagar montos enormes de dinero, ¿no? Es un servicio puntual con un cobro puntual. Generalmente, estos fulfillment centers no te cobran una cuota de ingreso para comenzar a contratarlos. Nada de eso. Te cobran simplemente por operación. Ok, yo te voy a brindar el servicio logístico. Yo lo voy a enviar a tal dirección o a tales puntos. Te voy a cobrar una tarifa por unidad, por unidad vendida o por unidad enviada. Eso es lo que te van a cobrar, ¿no? Por cada unidad que yo entregue a un cliente, pues te voy a cobrar, no sé, pues 5 dólares, 3 dólares, 7 dólares. Depende del fulfillment center, ¿no? Eso más una tarifa de almacenamiento, es lo que te deberían cobrar generalmente. Que la tarifa de almacenamiento ya se los compartí también brevemente, ¿no? Y por ahí, si es que ustedes quieren tomar servicios adicionales como que ellos le pongan etiquetas nuevas o lo pongan en una caja nueva, pues por eso te van a cobrar entre 20 y 50 centavos de dólar por unidad. Si se dan cuenta, normalmente los fulfillment centers te cobran tarifas por unidad, ¿no? Por unidad enviada, por unidad etiquetada, por unidad preparada quizás, y el almacenamiento. Si es que alguien les cobra, como digo, ¿no? 5 mil dólares, ok, ¿quieres contratarme? 5 mil dólares y un contrato de un año para que trabajes conmigo. No, créeme que hay más opciones donde puedes tener mayores flexibilidades para trabajar. También, como digo, ¿no? El tercer punto es no debe haber una condición de pago previo. Yo llevo años trabajando con fulfillment centers y ninguno de los que he trabajado me piden o le piden a mis clientes una tarifa de pago previo. Y bueno, también el fulfillment center te tiene que ofrecer mejores tarifas por volúmenes de pedidos. Quizás en un mes te envías 100 unidades, pero quizás tu negocio creció, la demanda creció y ahora envías mil unidades. Si al inicio te cobraban por unidad enviada 7 dólares, pues ahora que tienes volumen te tienes que cobrar 6, 5 dólares, ¿no? Tiene que ser, tiene que tener una tendencia a bajar el cobro de esa tarifa. También lo ideal es que utilicen tecnología, ¿no? Que se apalanquen, que tengan una plataforma donde tú puedas ingresar con un usuario y contraseña y ver en qué estado está tu pedido, cuántas unidades tienes en almacén, cuántas unidades ya se han vendido. Toda esa data tienes que tenerla en una plataforma. Lo ideal es que las compañías que contrates sí sean tecnológicas y tengan este tipo de trabajos. Hasta el año pasado estuve trabajando con una compañía que estaba en proceso de volverse tecnológica porque ella todavía lo manejaba por Excel. Y no es lo ideal trabajar con un fulfillment center que te trabaje con Excel porque te va a dar más tarea manual. Tú no quieres trabajar con alguien que te dé muchas tareas manuales, ¿no? Entonces, hoy en día con la inteligencia artificial podemos apalancarnos fácilmente de la tecnología. También el fulfillment center te debe dar la posibilidad de ver el estado del proceso de tu producto en ese fulfillment center. Es decir, si el producto ya se envió, si el producto ya le llegó al cliente, si el producto ya lo devolvió. Toda esa data deben poder ustedes verlos. También necesitan conocer los plazos de entrega de pedidos y que estos plazos de entrega sean muy competitivos, ¿no? Si quieren contratar a un fulfillment center, ¿viste? Un fulfillment center le dice, mira, ok, yo puedo enviar los productos, pero me demora 7 días en enviar. 7 días es, hoy en día es demasiado tiempo. Generalmente un fulfillment center puede enviar entre 5, bueno, entre 4 a 6 días, ¿no? Mientras más rápido quieras que el fulfillment center envíe el producto, como en todo envío, va a costar más. Pero una entrega estándar está rondando entre 5, 4 a 6 días, más o menos. No más, no más de 6, les diría. Y bueno, lo ideal es que ese fulfillment center tenga almacenes distribuidos estratégicamente. Si es que tiene varios, ¿no? O que esté en una zona estratégica para ti. Por ejemplo, te quieres expandir a Colombia y tu principal mercado o el principal segmento que te compra está en Bogotá. Pues lo ideal es que el fulfillment center que vayas a contratar tenga un almacén en Bogotá. Porque así va a enviar los productos mucho más rápido y te va a favorecer. Y bueno, estos son los principales fulfillment centers por país, ¿no? En Argentina, por ejemplo, tenemos a Transster. En Chile, les he puesto solamente algunos, pero ahí lo pueden anotar. Tenemos eFulfillment en Chile. En Perú está The Hub. En Colombia tenemos una compañía que se llama Melon. En México hay un fulfillment center que se llama Marketful. Y bueno, en Estados Unidos tenemos dos jugadores, Shipbob y Amazon. En España tenemos a Dock y también a nivel de Europa tenemos a Amazon. Y también aquí rompo otro mito porque muchos dicen, ok, yo si quiero vender por Amazon o si quiero utilizar la logística de Amazon, tengo que vender en Amazon. No necesariamente. Ustedes pueden contratar solamente el servicio logístico de Amazon para enviar productos hacia sus clientes. Solamente pueden utilizarlo como eso, sin vender en la plataforma. Si quieren hacerlo, pues bien, ¿no? También es una excelente oportunidad. Pero yo como compañía puedo decidir si quiero trabajar con Amazon solamente por la parte logística. Y les comento algo. En Estados Unidos, quien tiene las tarifas más bajas en temas logísticos de fulfillment center y de envío es Amazon. Hoy en día es muy difícil que alguna compañía pueda competir en velocidad logística y tarifas con Amazon. Les estoy hablando de que una cápsula de suplementos, una botellita de cápsula de suplementos, se puede enviar a cualquier parte de Estados Unidos en un envío rápido de tres días. Además, ese envío les puede estar costando cinco dólares. Ustedes se imaginan la competitividad que ganarían si logran que sus productos se envíen en tres días a cualquier parte de Estados Unidos. Incluso en menos tiempo, ¿no? Pero ese es el promedio que pone Amazon. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes quieren que Amazon maneje la distribución de sus productos en Estados Unidos. Bajo este proceso que les estoy comentando, lo pueden hacer. Y ahí está la oportunidad. Y de esa forma es como yo lo estoy trabajando con mis clientes. Entonces, esa es la mejor vía, ¿no? Ahora, el tercer paso, ¿no? Primero era elegir el país. Luego elegir el Fulfillment Center. Ahora, registren el producto. Ya sea que trabajen con Amazon, con Shipbook, con los otros Fulfillment que les he comentado, si es que tienen la plataforma, ¿no? Hay que registrar los productos en estas plataformas. Es decir, hay que mostrarlos. Hay que decirles, mira, yo vendo o yo voy a enviarte o mi catálogo de productos es esta lista determinada. Entonces, generalmente estas plataformas te van a dar esta opción para que tú subas el producto que lo vas a enviar ahora o más adelante. O puedes sincronizar el catálogo. Por ejemplo, si ustedes tienen su tienda en línea en WooCommerce o en Shopify, hay plataformas que se pueden sincronizar con tu tienda y automáticamente van a jalar toda la información de tus productos y van a aparecer en la plataforma del Fulfillment Center. Entonces, ya vas a tener ahí tus productos. No significa que vas a enviar todavía, ojo. Simplemente es darle a conocer a la plataforma qué productos vendes. Luego, tienes que agregar, ya sea manual o automáticamente, las medidas, peso y volumen para que ellos determinen la tarifa que va a pagar tu producto. Por ejemplo, en este caso, para estas medidas en pulgadas, este producto iba a pagar una tarifa de envío de 5.91 dólares. A cualquier parte de Estados Unidos. Una vez que ellos ya tienen la información de los productos que tú vas a ofertar o estás ofertando, el siguiente paso es crear un plan de envío. Un plan de envío es decirles a la plataforma, ok, mira, yo de estos 20 productos que has sincronizado que tú ya tienes en tu sistema, yo te voy a enviar 5, 5 de esos productos. Y de estos productos te voy a enviar estas cantidades. Este proceso es básicamente para notificarles a los fulfillment centers que vas a enviar productos y qué productos ellos tienen que recibir. ¿Y cómo se hace este proceso? Aquí les estoy compartiendo capturas de una plataforma que nosotros usábamos de un fulfillment center. Y lo he comparado con Amazon y lo he comparado con otro fulfillment center. Y visualmente es muy parecido porque tienen casi las mismas opciones. Entonces, cuando tú quieres enviar productos a un fulfillment center, pues puedes tener niveles de envío, ¿no? Quieres enviar un envío pequeño, ¿no? Generalmente son cajas. Quieres enviar mitad de un contenedor o de un camión. O quieres enviar, hacer un envío FTL, ¿no? Un contenedor completo, quizás. También, dependiendo del tamaño del fulfillment center, pues te pueden recibir desde cajas, te pueden recibir pallets, te pueden recibir contenedores, consolidados, etc. Luego, una vez que le has indicado qué tipo de envío vas a hacer, vas a ingresar recién las unidades de lo que vas a enviar. Ok, te voy a enviar 20 unidades de este polo. Te voy a enviar 30 unidades de estas joyas. Te voy a enviar 100 unidades de estos zapatos, ¿no? Entonces, haces tu envío, se van a generar unas etiquetas con códigos de barras que ellos van a escanear y con eso van a identificar el producto. Una vez que el producto o que ese envío ya ha sido creado, pues simplemente llega a ser el proceso que ustedes ya conocen seguramente. Que es de enviar el producto a esos almacenes. Para ese envío, pueden utilizar cualquier compañía logística. Si es que son cajas, pues lo enviarías con ser post seguramente, que es lo más económico. Si es que es un envío de un pallet o de varias cajas, quizás amerite enviarlo por carga aérea o por barco, ¿no? Aquí hay una infinidad de compañías logísticas que te pueden ayudar a enviar ese pequeño lote o ese gran lote de productos hacia el fulfillment center. Entonces, una vez que ellos reciban, listo. Una vez que ellos ya tengan los productos, pues lo único que tienes que hacer es enfocarte en las ventas de tu producto. Donde te tienes que enfocar es empezar a recibir y aceptar esos pedidos que tengas de gente de Estados Unidos o de los países donde te han estado llegando los pedidos. Y como ya vas a tener el producto o tu lote de productos en destino, simplemente haces la gestión para que ellos envíen esa unidad a tu cliente final. Repito, de esa manera lo estoy trabajando con muchos clientes. Les está yendo bastante bien porque están ahorrando un montón de costos. Tengo clientes desde pequeñitos que envían mensualmente unas cinco cajas o dos cajas hasta compañías que sí envían palets o hasta consolidados, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartirles. Y bueno, quiero cerrar ya la presentación para pasar a las preguntas, si es que las tienen, con esta frase, ¿no? No es momento o no estamos en épocas o tiempos de que ustedes se limiten, ¿no? Hoy en día tenemos que pensar en global. La tecnología, y como está avanzando la tecnología, nos obliga a pensar en global. No podemos depender hoy en día de un solo país. Nuestro negocio no puede depender de un solo país porque es muy frágil esto. Porque pasa algo en el país y se te cayeron las ventas. Entonces, ya hay tanta tecnología y tantas herramientas que nosotros podemos comenzar a mirar en otros países. Nuestras ventas pueden distribuirse en ventas en Colombia, en ventas en Estados Unidos, en España, en Alemania, etc. El hecho de abrir mercados va a hacer que tu compañía sea más sólida. Y muchas personas y empresas lo están haciendo así. Desde emprendedores, personas que no fabrican productos, están creando marcas y vendiéndolas a nivel global, ¿no? Entonces, si ellos pueden, ustedes también pueden, ¿no? Así que es momento de competir hoy en día a nivel internacional. Y sé que lo pueden lograr. Bueno. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. No sé si estás por ahí, Carmen. Sí. Sí, Rafael. Muchas gracias por la información que nos has podido brindar hoy en el desarrollo de tu exposición. Vamos a leer la pregunta de Mario que consulta si es que recomiendas utilizar el servicio de exporta fácil para realizar los despachos, así sea para venta por e-commerce. Ok. Sí, sí, Mario. Sí te recomiendo usar los servicios de exporta fácil. Pero, y como comenté a lo largo de esta conferencia, utilízalo para enviar un lote de productos en el país de destino. Así sea pequeñito. Utiliza eso porque es la vía más económica que he encontrado para mover los productos. Y una vez que esté allá, contrata un servicio logístico. Ahí compartí algunas compañías. Puedes navegar en sus webs y hacerle las consultas respectivas para que los contrates, ¿no? Pide siempre las tarifas primero, ¿no? Y cómo es el proceso para que ellos reciban los productos. Bien, de acuerdo. Ahí está, Mario, la respuesta a tu consulta. De igual manera, recuerden nuestros 24 oyentes que tienen la casilla del chat para poder seguir dejando sus consultas en relación al tema logístico y comercio electrónico que ha desarrollado Rafael. Vamos a continuar con la pregunta de Carla. Ella nos dice cómo se realiza la facturación en estos casos. Ok. Cuando se manejan este tipo de envíos y el producto va a llegar a un almacén tercero en destino, pues se trabaja por la vía de la consignación. Entonces, si tú quieres enviar productos, pues ese sería el medio, ¿no? Sería como una especie de consignación hacia el almacén tercero, ¿no? Y ya tú manejas las ventas por tu plataforma y en tu plataforma, en tu propia tienda en línea, es donde vas a ir cobrando las ventas, ¿no? De acuerdo. Esperamos unos minutitos. De repente, algunos usuarios van a continuar con sus consultas. Mientras tanto, Rafael, no sé si nos puedas dejar algunos tips o recomendaciones para poder incursionar en el tema de comercio electrónico. Y es importante, sobre todo, ser muy cautelos en el tema de la parte de la... Sí, sí, sí. De hecho, lo primero es que cuando estén pensando en ya mirar otros países, es importantísimo definir la demanda. Es decir, si lo que tú vendes es comprado en ese país de destino. Es lo primero. Y aquí les doy otro tip, ¿no? En Estados... Si, por ejemplo, es Estados Unidos u otro país, identifiquen la plataforma donde estas personas más compran. En Estados Unidos definitivamente es Amazon. Entonces, en Amazon naveguen y ven si es que hay productos similares a los que ustedes quieren vender. Hay herramientas que te permiten ver la demanda, cuánta gente está comprando sus productos, etcétera. ¿No? Vean e identifiquen la demanda. Lo segundo es que mejoren el producto. Esto es clave también. No vender de forma internacional no es, yo tengo este producto y tal cual lo vendo o lo voy a mostrar en destino. Ustedes hoy en día también pueden tener data y saber cómo pueden mejorar el producto. A veces, o muchas veces, con el solo hecho de cambiar o mejorar el empaque, hace que tus ventas se disparen. Entonces, pequeños cambios pueden hacer la diferencia a que tu cliente ya no te vea o no te quiera comprar solamente por precio. Sino te quiera comprar por algo más porque encontró algo diferente en tu producto. Y bueno, y lo tercero es la logística, ¿no? Yo llevo, como les digo, varios años con este tipo de operaciones y la forma más económica y más viable y más rentable incluso, es la de manejar inventario en destino a través de estas plataformas. Si es que es Estados Unidos o Europa, utilicen a Amazon como almacén logístico solamente. Les van a cobrar una tarifa determinada. Amazon lo que te va a cobrar es una tarifa por enviar el producto por la logística y te va a cobrar el almacenamiento. Son las dos tarifas que te va a cobrar. Bien, ahí está, Carla, la respuesta de nuestro expositor. Yo creo que continuamos con la última consulta de parte de Antonio Llanos. Bueno, la penúltima consulta nos dice, en el caso de que sean despachos por UPS o TNT, ¿cómo realizan la entrega? ¿Qué pasa si hay algún impuesto a pagar? ¿La mercancía igual llega? Sí, sí, sí. De hecho, la mercancía siempre va a llegar. Y aquí depende, ¿no? Si es que lo vas a enviar directo de Perú a través de estas compañías al usuario final, sí va a llegar. Y recuerden, y aquí depende mucho también del país, porque cada país tiene umbrales de valor de inventario. En Perú tengo entendido que es 200 dólares. Entonces, en Estados Unidos es 800 dólares. Si un envío cuesta o tiene un valor de mercancía menor a ese monto, pues no va a pagar impuestos de ninguna forma, ¿no? Y si es que lo hubiese, ¿no? En X caso, pues siempre al que envía les van a notificar y le van a pedir que abonen una tarifa adicional por impuestos. Pero si están menos de estos umbrales, difícilmente que haya alguna tarifa adicional. Bien, de acuerdo. Y la última consulta de Jessica nos dice, ¿cómo se trabajan las devoluciones cuando se trabaja con Fulfillment? Perfecto. Bueno, cada compañía tiene un proceso determinado. En el caso de Amazon y Shipbox, que son plataformas de Estados Unidos, cuando un cliente te notifica que quiere devolver el producto, tú le vas a enviar una etiqueta que lo puede generar, que estos mismos Fulfillment Center los pueden generar. Y esa etiqueta se lo vas a mandar al cliente. El cliente con esa etiqueta lo va a imprimir, lo va a pegar y lo va a entregar a la compañía determinada de envíos. Como digo, depende del tamaño de estos Fulfillment Centers, muchos de estos ya tienen convenios con las empresas de paquetería nacional de cada país, y a través de estas compañías de paquetería nacional son los que hacen las devoluciones, ¿no? Que ese sería el medio. Pero ellos básicamente van a gestionar esta logística a la inversa.